¡Ahí! Ahora ya esperamos a las cámaras y cuando miran ya las cámaras ya terminamos. Es un portero joven de 25 años que ha militado durante muchas temporadas en la Real Sociedad y es el típico producto de la cantera Churri Urdín, portero de la Escuela de la Real. Por tanto, con muy buenos fundamentos, muy bien trabajado y vamos a ver si ahora que ya da el paso al fútbol de rendimiento puro y duro pues podemos disfrutar de su rendimiento. Decidirse a uno mismo es un tanto complicado, pero bueno, yo creo que es un portero tranquilo, que aporto tranquilidad, que tengo un juego con el pie y por arriba también... Oye, mi intención era poder llegar a algún segundo y me dieron aquí la oportunidad y ni me lo pueden ser. Y muy contento y ilusionado por llegar aquí y a ver si se cumplen los objetivos. Bueno, yo creo que el míster es ambicioso y yo creo que cuando quieres conseguir cosas grandes si no te marcas objetivos altos... Yo creo que, ¿por qué no? Es que partiendo cuando partimos todos de cero y yo no lo veo mal. Bueno, ha sido un partido un tanto... Esos típicos de pretemporada, que aún no tiene escogido el ritmo y las sensaciones, las distancias y todo... Y bueno, creo que podría haber estado mejor, pero para eso es la pretemporada, ¿no? Para ir día a día más. Un discurso y también la ausencia de Jorge y desde luego es por un motivo de alegría porque ha sido padre de una niña que se llama Lucía, se va a llamar Lucía y bueno, pues por eso él no está aquí y estoy yo sustituyéndole.